Y esta madrugada se cumplen 20 años de la matanza de Tiananmen. El ejército chino puso fin con una masacre a 7 semanas de protestas estudiantiles pacíficas en favor de una apertura democrática. Se estima que en esa plaza, en la capital china, hubo más de 1.500 muertos y casi 10.000 heridos. Hoy, en China nadie ha podido recordar públicamente a las víctimas. Las autoridades del Partido Comunista han impuesto el silencio. Esa censura también ha afectado a Noticias 4. Nuestro corresponsal, Mario Saavedra. El kit ha sido impendido a grabar, ha sido desensalariado, cuando trataba de grabar imágenes de la plaza de Tiananmen para el reportaje que ahora mismo les ofrecemos. El gobierno dio la orden de disparar al pueblo y esta mujer, Xu Yue, perdió a su hijo. Se llamaba Wu Xiang Dong, 20 años, estudiante de electrónica. Nos muestran la ropa con la que él se manifestaba. También, las fotos de su hijo con vida y de su hijo muerto de un disparo. Él la engañó para salir de casa e ir a la plaza. Al ver que no volvía, salió a buscarlo junto a su marido. Así nos cuenta lo que vieron. Había filas de gente cogiéndose de los brazos. Enfrente tenían los tanques del ejército. Oímos las balas y vimos a la gente de la primera fila caer. Por la ciudad vimos restos de cerebro, vísceras. Era terrible. En los cristales de las tiendas habían escrito con sangre de los muertos luchemos contra el fascismo. En una callejuela los ciudadanos quemaban a un militar que había disparado contra gente indefensa. Buscamos a nuestro hijo en los hospitales. Un doctor nos dijo, señora, quisimos salvarle, pero nos dieron órdenes de no hacerlo. Murió tras seis horas desangrándose en el hospital. Wu Xiang Dong sabía que podía morir y escribió un testamento. Padre, madre, hermano, mujer, estoy preparado para morir con los estudiantes. Esto es por la democracia.